La Negra Tomasa Esta es la historia de la Negra Tomasa Que no es la misma y aquella otra canción Pues que resulta que ella se fue de casa Y se tenía inquieto el corazón Llegó Valerio, es un negro muy serio Mujer alguna jamás se lo engañó Se dijo esto, me huele a adulterio Carros de mano, salió hasta la estación Y ahí se almozo, se agarró el pespezo La cosa negra está cobrando masa El negro está malta y es negro en gorila Hasta pide un préstamo pa' tu putaza Esta es una historia de amor Y grita Ella le dijo al verlo tan rabioso Mira a mi negro, aguanta ya el compás No rompas nada, todo está muy gotoso No sea que luego no puedas comprar más Dijo Valerio al ver tanto cinismo No hay ningún modo, esto se queda así Como en su historia había carizalismo Coge un cuchillo, aceite y perejil Y ahí se almozo, se agarró el pespezo La cosa negra está cobrando masa El negro está baja y es negro en gorila Hasta pide un préstamo pa' tu putaza Y que querrá el negro con la negra tu masa No se lo pierda ¡Chao! La mato No La beso Sí La como No La abrazo Sí Sazoro No Perdono Sí La engullo No La engullo ¡Ay! El lado negro no te la tomas Esa es la negra de Miguel Poli Y ahí se almozo, se agarró el pespezo La cosa negra está cobrando masa El negro está matado y es negro en gorila Hasta pide un préstamo pa' tu putaza Y ahí se almozo, se agarró el pespezo La cosa negra está cobrando masa El negro está matado y es negro en gorila Hasta pide un préstamo pa' tu putaza ¡Chao! ¡Me grita! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Qué rico! ¡Sabroso! ¡Todo! ¡No sé! ¡Corre, rico, rico, rico! ¡Oh! ¡No sé! ¡No sé!